Santa Fe se llevó para sus vitrinas la Superliga frente a su rival de patio. Los cardenales sellaron el título con gol del defensor Carlos Valdés, que en su retorno al Expreso Rojo marcó en el minuto 45 del primer tiempo. Millonarios trató de llegar a la igualdad, pero se encontró con una defensa cardenal sólida que le impidió descontar en el marcador global. El segundo tiempo fue de trámite, más aún cuando en el minuto 67 fue expulsado el defensor uruguayo Ignacio Iturralde, con lo cual los albiazules se quedaron con 10 jugadores. Con el pitazo final, la hinchada albirroja, que era mayoría en el coloso de la 57, volvió a celebrar como ya lo había hecho el año pasado tras el título, y jugadores y directivos cardenales alzaron el trofeo que los corona como campeón de campeones del 2012 y que es un buen augurio para la Liga 2013 y la Copa Libertadores de América.